Hola lunáticos y lunáticas, bienvenidos a nuestro primer video. El día de hoy vamos a ver cómo han cambiado los personajes del Chavo del Ocho 50 años después. Sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco de 1973 y cómo lucen actualmente ahora en 2023. Así que sin más que decir, empecemos. ¡Ah, se me olvidaba! Regálale un like al video y suscríbete al canal antes de que diga, así lucen los personajes del Chavo del Ocho en 2023. 10. Florinda Mesa Florinda Mesa, conocida en la serie como Doña Florinda, quien es la mamá de Kiko y siempre se la agarra con Don Ramón. Florinda es una actriz, guionista, escritora, directora, productora, cantante y locutora mexicana. Famosa por interpretar a Doña Florinda en la serie El Chavo del Ocho y a la chimoltrofia en el sketch Los Caquitos. Es la viuda de Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. Nació el 8 de febrero de 1949 y así es como luce en la actualidad a sus 74 años de edad. 9. Carlos Villagran Carlos Villagran, conocido en la serie como Kiko, quien es hijo de Doña Florinda y se le conoce por su frase chusma chusma. Carlos es un actor y humorista mexicano, conocido internacionalmente por interpretar a Kiko. También formó parte del elenco de humoristas del programa Radio Rochella de la cadena venezolana. Nació el 12 de enero de 1949 y así es como luce en la actualidad a sus 79 años de edad. 8. Raúl Padilla Raúl Padilla, conocido en la serie como Jaimito el Cartero, fue un actor y comediante mexicano e hizo su debut en la televisión con la telenovela México 1900. De ahí en adelante, continuó participando en producciones de este tipo, de las cuales destacaron el recorrido de Lupe Reyes, Angelitos Negros y otras más. Lamentablemente, falleció el 3 de febrero de 1949 a causa de la enfermedad de la diabetes. Nació el 17 de junio de 1918 y así era como lucía sus 75 años de edad. 7. María Antonieta de las Nieves María Antonieta de las Nieves, conocida en la serie como La Chilindrina, quien es la hija de Don Ramón y que también vive enamorada del chavo. Es una actriz, mediante y cantante mexicana. Fue una de las actrices de doblaje más solicitadas en México a fines de la década de 1960. Entre ellas está el doblaje que hizo en la película Ralph el Demoledor, dándole voz a Vanélope. Nació el 22 de diciembre de 1950 y así es como luce en la actualidad a sus 72 años de edad. 6. Edgar Vivar Edgar Vivar, conocido en la serie como Ñoño, aquel niño ricachón que de vez en cuando iba a la vecindad a molestar al chavo. Edgar Vivar también interpreta al señor Barriga, quien es el dueño de la vecindad y cada fin de mes va a cobrar la renta. Edgar es un actor comediante y médico mexicano. También fue actor de doblaje en películas de Walt Disney y Pixar, por ejemplo en Ratatouille, donde prestó su voz al chef Gusteau, y en Up, donde dio su voz al perro Doc. Nació el 28 de diciembre de 1948 y así es como luce en la actualidad a sus 74 años de edad. 5. Rubén Aguirre Rubén Aguirre, conocido en la serie como El Profesor Jirafales, quien andaba profundamente enamorado de Doña Florinda. Fue un actor, comediante e ingeniero agrónomo mexicano. Ha participado en programas como Los Supergenius de la Mesa Cuadrada y Chespirotadas, ambos sketches del programa de Sábados de la Fortuna junto a Roberto Gómez Bolaños. Lamentablemente falleció el 17 de junio de 2016 a causa de una neumonía. Nació el 15 de junio de 1934 y así era como Lucía a sus 82 años de edad. 4. Angelines Fernández Angelines Fernández, conocida en la serie como Doña Clotilde, o también como la Bruja del 71, quien andaba enamorada de Don Ramón. Fue una actriz y comediante hispana, nacida en España y nacionalizada en México. Participó en películas como El Padrecito, Corona de Lágrimas, El Profe, entre otras más. Lamentablemente falleció el 25 de marzo de 1994 a causa de un cáncer pulmonar. Nació el 30 de julio de 1924 y así era como Lucía a sus 69 años de edad. 3. Roberto Gómez Bolaños Roberto Gómez Bolaños, conocido en la serie como El Chavo, quien era un niño pobre que vivía en un barril en una vecindad y fue el protagonista de esta serie. Roberto fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director y productor de televisión mexicana. Conocido como uno de los íconos del humor y entretenimiento de habla hispana, ha protagonizado series de televisión como Chespirito, El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho. Fue esposo de la también actriz Florinda Mesa. Lamentablemente falleció el 28 de noviembre del 2014 a causa de un infarto agudo. Nació el 21 de febrero de 1929 y así es como Lucía a sus 85 años de edad. 2. Ramón Valdés Ramón Valdés, conocido en la serie como Don Ramón, quien era padre de la chilindrina y también le debía la renta al señor Barriga, fue un actor y comediante mexicano. En sus tiempos fue considerado como uno de los mejores comediantes mexicanos. Hizo su debut como actor en 1949 en la película Calabacitas Tiernas, pero lamentablemente falleció el 9 de agosto de 1988 a causa de un cáncer de estómago. Nació el 2 de septiembre de 1923 y así era como Lucía a sus 64 años de edad. 1. Horacio Gómez Bolaños Horacio Gómez Bolaños, conocido en la serie como Godínez, quien fue compañero de Escuela del Chavo y sus amigos, fue un actor, productor y guionista mexicano. Hermano del también ya fallecido actor Roberto Gómez Bolaños y sobrino del presidente de México Gustavo Díaz Ordaz, lamentablemente falleció el 21 de noviembre de 1999 a causa de un accidente automovilístico. Nació el 28 de julio de 1930 y es así como Lucía a sus 69 años de edad. Y ahora cuéntame, ¿quién fue tu personaje favorito? ¿Y qué cambio te sorprendió más? Dígame tu respuesta en la sección de los comentarios. Si el video te gustó, te invito a que le des like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también, ya que de esa forma podrás seguir viendo y disfrutando de más videos como este. Esto fue Famosos al Descubierto y espero que tengas un excelente día.